He empezado la guerra contra el enemigo 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 Hace un melodio Como caminzo con mis silo soy el heredero de la ley Con mis maños de hechicis pa' tener muchas mujeres No hay que ser un lindos Solo tener un poco de mañe y hables consentido Ha comenzado el baile de nuevo Y se oye la voz del guerrero Ha comenzado el baile de nuevo Y se oye la voz del guerrero Y alza las manos si te gusta la canción Ponte a bailar, escucha ritmo Y oye bien el sonido Que mal compa de lo que digo Escucha, tiende, analiza Déjate llevar por el sonido de la pista Escucha, tiende, analiza Déjate llevar por el sonido de la pista Llegué solamente tu cuerpo lo que quieres Hombre, no te engañas por lo que te ofreces Aquí tienes un nene que te puede querer Y lo único que pido es que bailes Mi reggae, mi reggae Mueve, mueve Mi estilo es el que crece, mueve Mueve, mueve 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 Si me lo dio No te pares a mi lado porque no hay comparación Que comenten en las esquinas Que Nelsito comenzó ahora Que comenten en las esquinas Que Nelsito comenzó ahora Nelsito le cantará El problema pasará Muchas cosas pasan pero mi alma siempre vencerá La montaña pasaré La muralla es tu madre Me dicen delincuente Porque yo sé que nunca lo seré Solo soy un cándate Que le gusta el reggae Y cuando lo hagan especiales para la mujer Tiende, prende, súbele volumen Goza de lo que es la para que baile con mi music Entiende, prende, súbele volumen Goza de lo que es la para que baile con mi music Escucha, tiende, analiza Deja de llevar por el sonido de la pista